La estrella, tampoco el suelo o la luna, un poco no se dejó un par, maldita que ninguna luz de pez no le estuviera. No has que mi amada, tener al gusto y en mi cuerpo, maldita que no hay nada. Me dicen que digo eso, porque miro con los ojos, lo digo porque no es cierto, aunque suene maldito, que le dejo a mi destino, adorarme como a mi suerte, decir lo que no es cierto, para mí no es suficiente, quiero tenerte con tu vida y hasta amarte.